¡Suscríbete al canal! Hace 3 semanas o eso he visto por Youtube En plan, no hay más tiempo, así que es de este año Incluso podría decir, o no de este mes Pero sí de octubre, así que Bueno, vais a ver el primer episodio, no sé cuántas salas son Solo que son 5, 6, 7, no tengo ni idea Ayer me jugué las 3 primeras Hoy voy a continuar con las siguientes, no sé cuántas me quedan Pero si queréis verlo voy a estar en directo en Twitch Y bueno, básicamente ayer estando en directo Un seguidor me dijo, oye prueba este juego Yo no sabía ni de qué se trataba, pero bueno Que lo busqué y dije, anda, si es esto Y lo probé y me gustó, así que voy a traer la primera habitación Hoy Voy a traeros las demás habitaciones los próximos días Espero que pronto, porque no quiero acumular mucho almacenamiento En el PC, pero poco más, si os mola Pues bueno, estad atentos al canal Porque voy a subir todas las habitaciones Una a la semana, dos a la semana, no lo sé, pero Lo voy a traer, así que nada Os dejo con la primera habitación Un poquito también de la segunda para que os enganche A ver si os mola Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Tío Acabo de salir de la nueva atracción Amigo mío, coge todas tus cosas y ven aquí Tienes que ver esto Se te envió una ubicación Te acabo de enviar la ubicación Ve esta noche Un buen amigo Que quiere matar a su amigo A ver si mola tú Pero si está guapo ¿Peta o se ve bien? Vale, voy a poner la cámara normal, ¿vale? Voy a poner la cámara normal Porque esto peta demasiado Si le cuesta mucho trabajo Tengo que ponerlo así ¿Vale? Petar ahora Pantela completa A ver Hola, usuario Bienvenidos a la renovada y rediseñada No sé qué Atracción Vale, se ve bien todo, ¿no? Perfecto Debería verse bien todo, ¿no? Aquí experimentarás todas las historias Perdonantes hechas por los haters Sinonáticos de Fathbear Intestablemente desde 1987 Donde los robots cobra a mí El asesino de ámbula por el lugar Y ocurren accidentes en los cuartos 300 No vincular con el accidente de 2007 Si realmente cree que está preparado para este día Que no puede experimentar cosas como Miedo, pánico, lesión en su duración Estrema de epilepsia Y desvanecimiento de los otros Cuenta nosotros ahora mismo Por un precio de solo 15 dólares Pagar también nos dará responsabilidad De la ninguna de los 100 Bueno Gracias Ahora antes de que la abra la puerta Por favor Debería a tu pertenencia a mi compañero de la otra ventana Pues no quiero No quiero Excelente La puerta se ha abierto Así que tengo su gran experiencia Presentando Administrador de consejos Presiono la flecha Para continuar con el Espera, sacaste la introducción Ahora presiona acabar Para continuar y conocer Tu segundo mejor amigo En el delirio de leer las denuncias de nuevo Vale, acabamos Es muy difícil Sí Eran las sombras Bueno Vamos Al lío Gracias ¿Qué es lo que 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 es? Don't poop on floor Boop es vomitar Estar seguro No, estar cerca de mamá Estar cerca de mamá No tocar a Freddy No golpear Salir Antes Salir de la oscuridad Salir antes de la oscuridad Vale Persona control izquierdo O T para agacharte Y levantarte Qué guapo lo de correr Tío Don't poop ¿Qué es poop? ¿Qué es poop? No lo entiendo Tío No sé lo que es poop De verdad ¿Poop es tagar? En plan No sé Guardando Bueno Más o menos esto Ya hemos visto Como es ¿No? Qué guapo Debo estar esto Sostén las cortinas Para mantenerlas Cerradas Mantén presionado E O clic izquierdo Mirando el traje Para ponértelo Presiona espacio Para pararte Esconderte El traje estaba aquí Por lo que hemos visto Antes en el vídeo ese No te cagas en el suelo Sí Vamos más o menos ya Eso Libertad Completa los puzzles Y sal de la habitación Antes de que alguien Te atrape O se acabe el tiempo Ah Y pones el tiempo ahí Vale ¿Ya? ¿Solo eso? O sea Me he visto el vídeo Pero ahora estoy cagado En plan Sabiendo que es solo eso Pero Y no me explica Cómo evitar Lo demás Como para decirte una cosa Ha perdido el betis Son más de 5 rooms Vale, vale Pero te da miedo Diego Que por qué te vas Bueno Pues ya está Vamos A darle ¿No? Ya puedo empezar ¿No? Sé que por lo que he visto Uy Como no entiendo Que ponía presión a Q ¿Para qué? Póntelo 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 Pues vaya mierda Susto, ¿no? Entrará por el agujero De la pared Cuando lo haga Verá salir Sus tentáculos De él Es como De él Hasta quizás Se vaya Vale Pero Bueno, el susto Vaya mierda Susto En verdad, ¿eh? El susto no No da miedo Hasta el internet Donde tendrá Nightmare Balloon Voy O a los Fredels Apágala Y enciéndela Pues no sé Pero no entiendo Lo que va a poner aquí Hola Hola Ah, vale Empezar Hay que tocar algo, ¿no? Pero no sé Cómo se ponía eso Uy, uy Vale, pero ¿Cómo me pongo esto? Ah, manteniendo pulsado Hola Así está más guapo En verdad, ¿eh? ¿Pero cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Se me ha olvidado No sabía salir Estará durmiendo en su silla Cuando comienza a despertarse Ilumínale Con la linterna Para detenerle Vale Pero sí que no sabía salir Del traje No sabía No sabía Presiona espacio Para parar de esconderte Si es que se me ha olvidado Si es que se me ha olvidado Completo los puzzles De salir a la habitación Antes de que hay alguien Vale Perfecto Corre, corre, corre ¿Cómo? ¿Eso es que lo he hecho ya? Vale Ah, no No lo he hecho ya ¿Qué cojones? ¿Qué voy a hacer? Presiona cuba Para soltar el objeto Vale Mierda Hola Hola Vale Tú ¿Me dejas moerme? ¿Cómo para soltar el objeto? Pero no es para abrir esto Tú ¿Esto cómo se abre? Bueno, ya menos ¿Cómo mierda abro esto? Son dos llaves ¡Hostias! ¡No! ¡Ciérrate! ¡Puta mierda! Sí, tentáculos Mira, Agustín Hombre, hay tentáculos ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Ay, no! Los bichitos estos Los bichitos estos No puedo Loco Para, para, para ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Y... ¿Y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Y esto qué me falta? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué está mal? No entiendo nada, tío Otra vez No, tío Vale, ¿me dejas moverme? Ahora ¿Y esto qué es? ¿Qué he cogido? ¡Ah! Esto de aquí Coño, las líneas Claro ¿Qué? ¡No, no! Pero ¿Y ese cómo ha entrado? ¿De dónde ha salido ese tío? Se esconde en el bosque Tiene siempre un ojo en la ventana Es muy silencioso Cuando llega la ventana Cierra las cortinas Para que no... Vale Ha sido el de la cortina Joder A ver, los huesos no dan miedo Pero el juego está guapo Consejo rápido Estará oculto Encuéntralo Y presiónalo Gracias No sé el qué Pero gracias ¡No, no! Pero Si le he iluminado No Joder Tengo que estar Muy pendiente De todo, eh Tengo que estar Muy pendiente De todo Pero Joder Mierda Que tengo que darle a esto Vale Vale ¿Qué falta? ¿Qué está mal puesto? ¿Qué está mal? Este no viene ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? Tú ¿Qué hay mal? ¿Me puedes seguir, por favor? Me deja darle a esto Gracias Ha entrado Ha entrado, ¿verdad? Ha entrado, ¿no? Una ficha del lado derecho Pues no la he visto Te lo juro que no la he visto Tío, no me dejaba darle a la cortina No me dejaba darle a la cortina Creo que esto está bien Esto no Ahora sí Vale Me falta una idea, ¿no? Ah, no Uf Que hijo de puta, tío ¿Qué está mal? Ah, vale Esto Ahora sí Pesado Y el de atrás ¿Qué? Dome, mira atrás Este ¿Vale? Código 536186 536186 536186 536186 536186 536186 Que vengo del Valorant, chaval ¿Cómo? ¿Lo he puesto mal? ¿Lo he puesto mal? Mentira Lo he puesto mal Ah, no No lo he puesto mal Es que no No lo he puesto Todo eso ¿Vale? Ya está todo, ¿no? Sabía ¿Loco? ¡No! Tenía que agacharme No lo sabía Aperta cuando se acabe el tiempo O abras el armario para salir Pero no sabía que tenía que agacharme No lo sabía Había visto el vídeo Pero no lo sabía Recuerda Me presiona el seat izquierdo para correr Gracias Joder Lo he hecho bien Y la he cagado al final Soy tonto Qué ganas de perder el tiempo De verdad A ver A ver Te paga en el de grabarla Nada Nada Este juego ya lo he visto Es nuevo En plan Pero yo no Yo me acabo de entrar De que existe De verdad Pero bueno Quiero probarlo Está guay Tarda mucho Como en salirse del traje De verdad ¿Vale? Párate A ver si esto lo he hecho bien O me falta para poner algo Aquí siento que hay algo Que va a estar mal Eso ¿Vale? 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 ¿Y tú? ¿Hay alguien aquí? Estás viniendo Estás viniendo Te gusta Te gusta Te gusta Lo que viene Te gusta Lo que viene ¡Cállate! ¿Vale? ¡Qué pesado! Dame un besito ¿Vale? Joder Vamos a hacer un juego Hace como tres semanas O algo de eso He visto por ahí Me gasté Fortnite No Juego muy poco Pero nunca dejo los juegos A ver Hace tiempo que no juego Pero es que no juego casi nada ya A Fortnite literal ¿Vale? ¿Llave? ¿Vale? No me fío de nada De ese tío De verdad Es un cabrón ¡Ah! Corre Nada Por ahí viene Esto por aquí Ya empezamos Con las paranoias ¿Qué te falta? ¿Qué está mal? Ah, esto ¿Vale? Eh, juego de miedo Adiós Joder Vaya un cagado Vale ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por hacer? O sea Ah, el código Joder Pero tengo que primero taparle a este Y el tiempo ¿Cómo voy? 3.36 ¿Vale? 3.36 Vale ¿Y el código? 4.3.4.1.7.3 4.3.4.1.7.3 4.3.4.1.7.3 4.3.4.1.7.3 4.3.4.1.7.3 4.3.4.1.7.3 Espératele, tío No, 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 no 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 Vale ¿Listo? Ah, vale Vale Bien Lo hicimos Carajo Vale Bien Bien Como que cargando Yo no estoy preparando El siguiente nivel Vale De esto ya sí que no he visto nada Voy a Parar de grabar Porque se lo subo a YouTube o algo ¿Y yo qué hago?